Maribel García, sobrina de la actriz y cantante Maribel Guardia, provoca suspiros en la red con las imágenes que publica en su cuenta de Instagram. La joven hereda de ella el tener un cuerpo espectacular, pero no el gusto por el mundo del espectáculo. Maribel Guardia, de 59 años de edad, luce un cuerpo de 10, y hay alguien en su familia que le sigue los pasos. Se trata de Maribel García, a su sobrina, la cual es bella y también luce en redes sociales un cuerpo fenomenal. En distintos portales de noticias se comenta que a la joven no le gusta el mundo del espectáculo, y dedica su vida al periodismo deportivo, que es su pasión en la vida. La popularidad de Maribel García crece en redes sociales. Actualmente cuenta con más de 28 millones de seguidores en Instagram, en esta nota. Maribel García, de 59 años de edad, luce un cuerpo espectacular, pero no le gusta el miedo al periodismo deportivo, que no le gusta la violencia de la violencia de la violencia de la violencia.